En esta oportunidad Germán estamos convocando para el conversatorio que va a haber mañana a 26 en el polo tecnológico a las 19 horas. Bueno, los temas van a haber cuatro oponentes que son Danáez Artú, Víctor Bacheta, va a estar Daniel Pena que es sociólogo, María Selva Ortiz que también es socióloga. Y bueno, Víctor Bacheta es periodista y Danáez Artú es maestra, docente. Y bueno, los temas son variados, lo importante, la base fundamental es el agua. Nosotros como colectivo Agua es Vida, que nos formamos hace dos años, empezamos a trabajar por medio con la universidad y bueno, con estas personas que están acá, que tienen trabajos muy hechos, importantes sobre el tema del agua, qué está pasando, la incidencia de UPM en los pueblos y lo que está pasando en la educación. Y bueno, creemos que es una mesa redonda importante para informarnos sobre el tema de qué podemos hacer y qué alternativas hay sustentables y para desarrollar, cuidando siempre nuestros recursos naturales, ¿verdad? Principalmente el agua. Entonces, eso, convocando a todos, que es, bueno, desde estudiantes, profesores, ciudadanos en común, dispuestos a dialogar, a hablar y a llevarnos información que es verdadera y bueno, convocándolos para mañana a esa hora en el polo tecnológico. Laura, qué importante buscar alternativas sustentables, ¿no? Exacto, eso es lo que más estamos insistiendo, o sea, más allá de que hay información, ¿no? Los cuatro han hecho muchísima investigación y además vienen realizando estas charlas, a veces con algunas variaciones en distintas partes del país, saben mucho, se les puede hacer muchas preguntas, porque ahora decíamos, ¿no? Hasta para disentir, perdón, hasta para disentir tenés que saber, tenés que conocer y escuchar otras voces, pero lo importante es eso, es pensar alternativas. Hay modelos, o sea, está establecido acá modelos de desarrollo que algunas cuestiones de ellos es muy difícil modificarlas. A veces no pasa por las manos de la ciudadanía común, pero hay muchas otras que sí, incluso que pueden llegar a otras esferas políticas, ¿no? Y bueno, hay que pensar en cómo usar los bienes naturales que son comunes, son de todos y deberían ser soberanos, o sea, de todos nosotros y nosotras, pensarlos para que puedan llegar a todas y todos y que preservarlos en el tiempo. Y hay posibilidades. Entonces la cuestión es eso, es sentarnos a pensar, además de escuchar información, sentarnos a pensar, bueno, por dónde podemos ir modificando y modificándonos, transformando las acciones que cada uno tiene y los alcances, ¿no? Para, bueno, para que realmente se pueda, esos bienes, el agua, el suelo y el aire puedan ser usados para la producción, para la vida general y para la producción de alimentos, ¿no? Así que, bueno, en eso. Mauricio, vamos a reiterar la invitación para este viernes, el lugar y la hora. Bueno, el lugar es el polo tecnológico, a las 19 horas vamos a estar ahí, hasta las, creo que hasta las 10 tenemos tiempo. Y bueno, los esperamos a todos y a la prensa también, te he invitada para poder difundir y transmitir esto que para nosotros es importantísimo, y para todos los ciudadanos también. Así que muchas gracias, Germán. Son muy buenos exponentes, de verdad. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar, bueno, a todos, pero a dos de ellos en particular, hace muy poquito en Paisandú, y de verdad es imperdible. Tienen unos trabajos muy importantes que incluso están reconocidos, sus trabajos, y bueno, así es importante que no se difunde, ¿no? Y es la oportunidad de difundirlos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!